Hola buenas, hoy os voy a enseñar a cómo rotar un vídeo en CapCut, es decir, cómo rotar ya sea hacia la derecha, hacia la izquierda, arriba o abajo. Bien, como sabéis es una aplicación de edición de vídeo de las más famosas tanto en iPhone como en iPad. Bien, lo que haremos primero será entrar dentro de CapCut, nos saldrá este perfil y crearemos un nuevo proyecto escogiendo el vídeo que queramos editar. Yo ya tengo uno aquí creado. Se nos abrirá esta pestaña y ahora deberemos hacer lo siguiente. Pulsaremos encima del vídeo y deslizaremos hacia la derecha hasta encontrar la opción de transformar. Pulsaremos encima y ahora le daremos a rotar. Como veis ya se nos rota automáticamente hacia la izquierda, si lo queremos volver a rotar un nuevo 45 grados pulsaríamos otra vez, otra vez y otra vez. De este modo podríamos rotarlo como nosotros quisiéramos. Yo lo voy a mantener así. Así que nada, esto es todo. Hasta luego, gracias.